2 república dominicana bienvenido a la milésima tv hoy una gran entrevista miembro del comité central del partido de la liberación dominicana con nosotros maría guerrero maría buenas tardes bienvenida a la plataforma la milésima tv muchísimas gracias por la invitación maría hemos visto accionar en la provincia peravia una provincia que los dominicanos en tiempo el mango dulce una provincia que realmente siempre los dominicanos nos gusta ir y también por la parte de una provincia en parte conservadora con la religión con todas las tradiciones que lleva nos gustaría que maría nos hable cómo ha sido tus inicios poco hablar sobre la niñez tu desarrollo la política la parte social en van y bueno maría guerrero es una mujer de orígenes van y lejos de padres van y lejos estoy casada con un costarricense soy madre de cuatro hijos y tres nietos maría guerrero es una mujer que se dedica a dios le sirve al señor en la iglesia católica soy ministro de ella y también soy lectora maría guerrero también es una mujer comerciante tiene empresas como supermercados y tienda la maravillita y en la parte política que decirte nací en la política soy pld desde antes de nacer quiere decir que en tus venas esa sangre corre bueno es una parte cuando no tienes padres también que de una forma u otra están ligados a algún tipo de actividad social mayormente los hijos siempre se inclinan a ese tipo de labor como sucede también en los deportes básicamente lo que el papá y la mamá los equipos que son básicamente siempre los hijos se van por ese tenor te cuento que mi padre wilton guerrero es fundador del pld y mi madre como su esposa bueno pues yo entiendo que desde la formación mía cuando dios decidió que yo viniera al mundo a través de ello ya dicen que de verdad nosotros tenemos la sangre roja como como es pero ya yo tenía venía con la mía morada morada de niña desde mis inicios lo que pude ver es a un papá y a una mamá que salían a trabajar por los ideales del profesor juan bosch y luego gracias a dios ella esos ideales se concretizaron y hoy somos lo que somos el partido de la liberación que te ha impulsado dependientemente de que ha dicho de que tus padres pero siempre uno tiene una parte intrínseca dentro de uno que no dice bueno voy a involucrar en la política por tales objetivos porque me gusta ayudar a los demás la parte comunitaria me gusta también la formación entre otras cosas que involucró directamente a maría guerrero en la política bueno aparte de tener la formación familiar de ver lo que la actividad como se realizaba en la casa yo soy una persona muy cuidada a los demás a mí me gusta involucrarme directamente con el prójimo y me gustan las causas sociales entonces siempre he estado ligado a la política cuando era aún más joven estaba en lo que eran las direcciones de juventud de la provincia y aparte de eso luego ya me casé me dediqué un poco más a la labor empresarial pero siempre estuve ahí ahora que me decide ahora estar en la primera fila estar con este deseo de trabajo que tengo interno y externo me decide que mi nombre está escrito en la historia de lo que está sucediendo ahora mismo en este país y especialmente en el plv esa transformación ese cambio yo entiendo que ahora es necesidad donde yo diga presente a un partido que me dio nacer me ha visto militar y que entiendo que ahora necesita toda su militancia cien por ciento activa bueno y eso no solamente decirlo en los datos que nos han suministrado que siempre a uno a nivel nacional de todos los procesos y más si son electorales le llegan los datos por provincia pero en los datos de van y no se esté otra maría guerrero pero veo que tú fuiste la más votada de la provincia al nivel del congreso del partido de la liberación dominicana si así es y quiero una vez más agradecer después de dios a todos los compañeros que me dieron ese voto de confianza realmente el partido yo entiendo que soy privilegiada porque gozo de el afecto de cada compañero que dijo que sí para yo ser la más votada como como así dieron los números y me siento muy honrada y muy complacida de eso pero más que honrada me siento comprometida con mi provincia y con mi país especialmente con mi partido de dar todo lo mejor de mí para maría en el país siempre juan bosch decía que la política es para el que aspira así y que el que no aspira no está en política me gustaría saber y también algo que no están viendo en este momento si maría tiene algún otro tipo de aspiración a futuro llámese al 2024 oa otra fecha la maría que veron que te dije que se ha levantado para estar en primera fila no tiene aspiraciones políticas en este momento y no sé si la tendré en el futuro la maría que de lo que se ha levantado se ha levantado con un sí definitivo para vivir la transformación del partido y estar ahora con la responsabilidad de miembro del comité central en todos los procesos del partido activamente trabajando así que por ahora no hay planes de que de la que mejor te aspiren bueno si el partido y la sociedad en algún momento pueden estar seguros que estamos trabajando formándonos y trabajándonos para ganar con el corazón de cada vanilejo y de cada dominicano pero ahora mismo no es prioridad mi persona ahora mismo la prioridad es el pld que quede donde tiene que quedar que sea gobierno en el 2024 esa es nuestra prioridad ahora mismo maría en el país ha estado en un gran debate hemos tenido debates también valga la redundancia a nivel de medio de comunicación entre lo que tiene que ver con lo que son pro aborto y lo que tiene que ver con los pro vida que nos puede decir maría o que tendencia entiende que es lo correcto se habla hay grupos feministas entre otros grupos que están apoyando las tres causales en el congreso están los celestes y están los verdes los celestes son los pro vida y los verdes están a favor del aborto en el caso de maría guerrero que usted apoya en mi caso yo respeto las decisiones y los pensamientos de cada persona pero yo soy una mujer 100% pro vida yo soy una mujer que decidí seguir a dios y creerle a dios y yo soy una mujer que estoy plenamente segura que dios es el dador de la vida y que él tiene en sus manos todo lo que a uno le puede acontecer él tiene el control absoluto de nuestras vidas desde el vientre de nuestras madres o sea que yo estoy 100% de acuerdo con que a la vida hay que decirle que sí porque dios es quien no la da maría en el país ahora mismo efecto mismo de la pandemia la situación que tenemos también con la educación hemos visto que los índices están aplicando que muchos jóvenes están desertando tanto de las escuelas de la universidad también eso está llamado a muchos hogares disfuncionales donde notará la presencia fuerte del papá de la mamá nos gustaría que usted le envíe un mensaje a su amada provincia peravia pero también como una mujer de fe una mujer que también siente por la república dominicana que le envíe un mensaje en sentido general a la juventud en la república dominicana primeramente a ustedes jóvenes yo le diría que se aprendan a buscar en el interior su esencia y que busquen a dios y que pidan la dirección necesaria luego de encontrarse consigo mismo y buscar a dios enfóquense en los valores familiares si no tienen a mamá y a papá en la casa por lo menos los abuelitos que le queden pero si el entorno de ustedes es sin funcionar y está totalmente destrozado como pasa en la mayoría de los hogares y por eso muchas situaciones se dan enfóquense y rétense a sí mismo porque cuando nosotros como seres humanos decimos que podemos entonces es ahí cuando vemos resultados gracias a maría guerrero miembro del comité central del pld a ustedes sigan con la milésima tv gracias